El yuzo es una fruta cítrica amarilla que se cultiva en Japón desde la antigüedad. Esta es la historia de cómo el yuzo salvó una pequeña localidad rural. La población de Umayi, en Kochi, tiene unos mil habitantes. El producto principal de este pueblo es el yuzo. Noviembre es el tiempo para cosechar la fruta. ¿Qué es lo mejor que tiene nuestro yuzo? Tiene que ser su aroma. Yuzo es más ácido que el limón y tiene un aroma muy singular. La corteza le da un acento a los aderezos y su jugo se usa como condimento. A menudo se saca la pulpa y se usa como plato. Esta es una deliciosa forma de presentar la comida, agradable a la vista y con la ventaja de un buen aroma. La madera era la principal industria de Umayi, pero el pueblo perdió la base de su economía hace unos 50 años, cuando los bosques de Japón empezaron a decaer y la gente empezó a emigrar. El yuzo sacó al pueblo de su atolladero. Todo fue idea de este hombre, entonces empleado en la cooperativa agrícola. Siempre habíamos usado el yuzo en nuestra cocina a lo largo del año. Era parte de la cultura del pueblo y se daba bien. Pensé que se podría usar para generar empleo. Totani recorrió Japón buscando compradores para las cosechas de yuzo, pero no tuvo éxito. El problema era que no éramos una marca famosa y las tiendas pensaban que nadie compraría nuestro producto. Decidimos entonces que la única manera era vender de forma directa a los clientes desde las granjas. El pueblo luchó por crear un mercado y construir un negocio de ventas directas. Nos tomó 10, 20 años y aún en ese momento no estábamos seguros de que tendríamos éxito. Totani se dio cuenta de que la fruta que se podía vender tenía un límite y buscó la forma de hacer productos procesados de yuzo. Sí, la corteza es gruesa, pero el aroma es muy bueno. Buscando métodos para promover el yuzu y el singular aroma de la fruta, se les ocurrió recurrir al método tradicional del pueblo para extraer el zumo. Lo llaman maroshibori y consiste en exprimir la fruta en su totalidad. Al exprimir la cáscara con la pulpa, se logra extraer un intenso aroma. Unos 20 años después de que el pueblo iniciara el negocio de yuzu en Japón, llegó el éxito. El jugo de yuzu de Umayi se empezó a vender mucho en el país. Los esfuerzos del pueblo finalmente daban fruto. Hoy, Umayi vende más de 70 productos elaborados con yuzu, desde mermeladas hasta condimentos. El pueblo ha vuelto a tener una fuente estable de ingresos con pedidos fijos que llegan de más de 150.000 clientes de todo el país. Yuzu, la fruta que reunió a un pueblo. Nuevos valores creados a partir de nuevos enfoques de la cultura culinaria tradicional. El pueblo ha vuelto a tener un buen 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 Gracias por ver el video